¡Arranca el partido, señores! ¡Mierda, que están jugando los avances! ¿Qué es eso, los avances o qué tío? ¡Arco barco esa huevada! ¡Hostia tío, dale para atrás! ¡Méntete, meto! ¡Pégale cabecita! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero como hombre clavecito! ¡Se toma por poquitos! ¡Pégale! ¡Yo opino! ¡Sigamos haciendo barra! ¡Vale, ya! ¡Ven, Rabinavie! ¡Joder! 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 ¡Y! ¡Sí! ¡No! ¡Qué tal! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Saca la pelota! ¡Sácale la pelota! ¡O esa hambrada no sale a ver él! Las pelotas, muchachos, concentra eso en las pelotas. ¡Gol! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No sé cómo la jugaba! ¡Saca las Otrabadas! ¡Gol! 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 Francisco Pima! ¡Vamos a la teenagers!! ¡Lloro cuando ve! ¡Lloro cuando ve! ¡Lloro cuando devolve! ¡Lloraré있는 Pass, llorastro! Las mánd笑ones Se ve. Se ve. Se ve. Mi papá está presente. Nadie va a poder decir mi mierda. Vamos, villageos, vamos. ¡Niky! 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 ¡No, Malina, cuidado! ¡Muchachos, vá como hacía el Profe! ¡Vá como hacía el Profe! ¡A uno de los hermanos que haya! ¡Niky! 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 Dale va, Barbie! ¡Pero el brazo que el poder! ¡Vaamooo! ¡Pero, por el video! ¡Vaaamooo! ¡Con esta! ¡Con esta! ¡A la otra! ¡Ay, Barbe! ¡Estoy filmando todo el video! ¿Puedo hacer la ola de la señora? ¿Puedo hacer la altura? ¿Puedo hacer la ola de la señora? ¡Ahí! Palanque Río Hondo, loco ¡Locas! Chito FIDE estas presente Chito PIDE esta presente ¡Méteselo! ¡Chuta por el miedo! ¡Chao, Nacho! ¡Chao, Nacho! ¡Chao, Nacho, fue un gusto! ¡Chao, Nacho! ¡Chao, Nacho, un saludo para las cámaras! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Chao, Nacho! ¡Chao, Nacho! ¡Chao, Nacho! ¡Esta noche! ¡Queremos que ganar! ¡Véale, cabezas, mi buen día! ¡Viva, Nacho! ¡Viva, Nacho! ¡Vamos, vamos, Nicolás! ¡Vamos, vamos! A mí se aquí quedan... Vamos, vamos, vamos. Dale, vamos, gente, que el mundo te lo oigo. ¡ministra , souten prêté! ¡Hola, Fred! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es una locura! ¡Es una locura! lo que se vio acá. Vamos, negros, vamos. ¡Lá, lá, lá! ¡Quito a la prima! ¡Los que tres, los que tres! ¡Los que tres, los que tres! ¡Que de volante es un cacho! ¡Que de volante es un cacho, polinesi, fracas! ¡Que de volante es un cacho! ¡Te equivocaste de poza, amigo! ¡Te equivocaste de poza, amigo! ¡Vamos, Medivine! ¡Dale, cabezo me ve! ¡Que de huerto! ¡Que de huaputa! ¡Oye, por poquita! ¡Que de huaputa! ¡Que de huaputa! ¡Que de huaputa! ¡Que de huaputa! como dice el profe como dice el profe como dice el profe tenemos que verte en la movilización dale nero como dice el profe pero no 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 por ciento por ciento por ciento por ciento ¡Vamos señores, vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Esto es una locura! 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 ¡Vamos! ¡Vamos señores, señores! ¡Esto es una locura! ¡Se despide! ¡Es porque tengo que haberlo!